Llorando No te vayas No te vayas No te vayas Ay, porque te quiero Vuelvo a casa Ay, no te encuentro Y te digo Y te digo Pero ya a mi Pero ya a mi Pero ya a mi A mi A mi Tú me quieres mucho Mi dala, mi dala No te vayas Mírala, mi dala No te vayas Mírala, mi dala Mírala, mi dala Solo por ti mirar a mí yo, solo por ti mirar a mí yo Amiña Colombo Chorándome y decía Chorándome y decía No te vayas Que no te vayas Porque te quiero Vuelva a casa Ay no te cuento Y te digo Y te digo Pero ya a mí, pero ya a mí Pero ya a mí, ya a mí, ya a mí, ya a mí, ya a mí Yo que vico mil, quiero así Mírala, 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 tan solo por ti. Mírala, 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 tan solo por ti.